Hola amigos, buenos días otra vez. Hoy nos vamos a la playa, nos vamos a la playa con los chiquitos, nos vamos al Fortín de Santa Rosa que está en Canelones. Me encanta esa playa porque no hay tanta gente y puedes bajar los perros. En esta temporada las playas de Montevideo están abarrotadas de gente y no te dejan bajar los perros a la playa, así que prefiero irme hacia afuera. Nos vamos con los chiquitos, yo voy con Mavi, mi hija va con Joker y Pincher que estaba en adopción, por fin fue adoptado y bueno, su dueña me dijo que si lo quería ir a buscar porque ella inicialmente iba pero hoy no va a poder ir pero lo voy a ir a buscar para que pase un ratito. Así que bueno, les voy a estar enseñando lo que es esta playa, es muy linda, realmente es relajante, no hay casi gente y bueno, tiene toda una extensión de playa para ti y para los perros. Así que bueno, los voy a estar enseñando. En todo está Joker, está Maddy y está chiquito, que no sé cómo se llama todavía. Mojito. Bueno, ya que estamos todos, vamos a colocar en el GPS Fortín de Santa Rosa, ya está, porque ya ha ido antes. 33 kilómetros. Y está a 42 minutos. Así que bueno, vamos arrancando. Para llegar al Fortín de Santa Rosa, debemos tomar Avenida Italia, continuar por la 101 y seguir por la ruta 1B, hasta llegar al Fortín. En el camino encontramos un peaje, que tiene un valor de 160 pesos, el cual puedes pagar en efectivo, o como en el video del tweet te expliqué, puedes tener el sticker donde al pasar la cámara te fotografía y te viene cargado al pago de la patente. Vamos por fin, el Fortín de Santa Rosa. El Fortín de Santa Rosa es un balneario ubicado al sur del departamento de Canelones. Está ubicado exactamente después de Marindia y antes de llegar a la floresta. Y lo mágico que tiene es que es una combinación entre bosque y playa que le dan un entorno especial. Puedes tomar sol y hacer playa, o simplemente sentarte bajo un árbol y leer un libro. En el lugar se encuentra el Hotel Fortín de Santa Rosa, el cual fue un monasterio y ahora convertido en hotel. El hotel es atendido por sus propios dueños. Tiene piscina, parking, una hermosa arquitectura y dicen que la comida es muy buena. Esta puerta me encanta. Y supongo que si te quedas en este hotel, sales y enseguida tienes la plaza. Y supongo que si te quedas en este hotel, sale aquí. Y supongo que si te quedas en este hotel, que no tienes que irisboletari. Porque como les dije al principio, en esta playa permiten la bajada de perros en verano. ¿Qué más soy Joker hermoso? Es más lindo. ¡Suscríbete al canal!